Hemos Raid ahora desde el canal de Enfan82, ¿vale? Enfan82, hace falta algún minutillo creo de emisión para que el Iván pueda pasar, digamos, el público automáticamente. No tenéis que hacer nada, lo digo para que lo sepáis para otro día. O sea, estáis viendo el canal Enfan82, Enfan Sabas, estáis viendo al Iván y yo que estaba hace un momento y el Gomera, Fernando, de Gomera Trail. Tal como nos estáis viendo, yo me escapo por ahí corriendo, abro otro Twitch, ¿vale? Y automáticamente pasa, en cuanto vea que está abierto y se lo permita a Twitch, pues hace una transferencia del público y hasta no tenéis que tocar nada. O sea, una vez que entráis la primera vez, a las 9 de la noche, es decir, ya, aunque cambiemos nosotros internamente, a vosotros no os afecta, no tenéis que hacer nada, ¿vale? Bueno, pues, Curricay, muy buenas. Tú ya has pasado por tu cuenta y riesgo, ¿no? Y, bueno, voy a ver si esto me visiono yo. Aquí a ver cómo está esto. Que yo me visione. Déjame que yo vea cómo era. Aquí tengo mi panel del creador. Panel de, Ángel, creo que no me has leído antes. He comprado el... Sí, sí, te he leído. Te he leído, Francis. Sí, sí, lo he visto. Sí, sí. Sí, sí que te he visto. A ver. Vale, se oye. Se oye, funciona. Pues, está bien. Mira, de hecho, yo hoy he comprado. Hoy he comprado yo también. Sí, sí, tofu estilo japonés. Mira, antes lo he visto. Está bueno. Yo creo que sí. Yo puedo comérmelo crudo, frito, como quieras, que está bueno. No está áspero. No está amarguete, que alguno hay de otros sabores un poco más, como a cosas raras, ¿sabes? Vale. 265 Carrefour. Sí, pues, yo me parece que suele valer 280 en el campo, creo. No me he fijado lo que valía hoy. Pero, oye, a ver si va a ser otro. Ahora, mira, ahora cuando arranquemos te voy a enseñar el Mercadona. Ahora te voy a enseñar el mío, porque a ver si es estilo japonés, pero es otra marca. El mío es Ecocesta. El mío es marca Ecocesta. A ver si es estilo japonés y otra. Porque es raro que sea más barato. Bueno, Carrefour y tal. No lo sé, a lo mejor sí, puede ser. Bueno, es Carrefour, sí. Porque el otro mercado, no, sí, sí que puede ser. Son Soria. Sí, sí, no, Ecocesta. No sé dónde está hecho. Puede ser Soria, puede ser. Lo que pasa es que estoy pensando que lo he dejado en el coche, pero tengo... Porque el coche me vale de nevera. Ahora el coche me vale de nevera. A veces cuando tengo que meter muchas cosas en la nevera. Pues, espérate, que voy a mirar un momento que no el IVAN no tenga cualquier... Sí. Sí, que me pregunta si yo estoy. Sí, sí, sí. A ver. Embrador, sirve de horno y ahora vale de nevera. Ya te digo, puedes poner lo que quieras, que se te aguanta. Está menos hombre congelado o no. Pero cosas de frío, va. Naranjas, yo que sé, cositas así un poco que tengan que estar un poco frescas, pero tampoco... Yo las dejo en el coche. Y se mantiene, ya veis, de toda la noche que está a tres grados a lo mejor, pues está mejor que en la nevera. Mejor que en la nevera. Está increíble. Bueno, pues a ver si funciona lo del coche en Soria sirve de iglú. Sí, pues seguro, porque allí debe hacer frío. A ver. Otra vez, muy buenas, Montandiva, Marisol, muy buenas. Pues a ver si el Iván consigue hacer el Rai. Maratón de Valencia, sí. Estuve viendo a ratitos. Sí, porque me lo comentaron los amigos del otro, bueno, de un chat que tenemos. Y sí, me lo comentaron. Y estuve viéndolo, estuve viéndolo más o menos. Y un pequeño adelantamiento. En el último momento, el... Es que no me sale el nombre. Los dos geniatas, ¿sabes? Y sí, en el último momento... Es verdad, el Bren, Bren, no me acuerdo cómo era. Ese es el que ganó, me parece, ¿verdad? Iba al otro y en el último momento se colocó detrás. Se colocó detrás y es lo que dicen. El que va detrás no hay Rai. Pues vete a saber. Y es eso. Se colocó detrás y la parte... Donde empezaba lo azul, ¿verdad? Por ahí la zona de lo azul. De la alfombra esa azul. Ahí lo pasó. Sí, sí. Se colocó detrás. Es que, claro, colocarse detrás tiene mucho... Tiene como muchas ventajas. O sea, estar delante... Ya sabéis, no sé por qué el tema psicológico o tal penaliza. Solo si eres Kilian puedes ir delante todo el rato. Pau Capé de este nivel. Pero... A ver, a ver si... A ver si sale... A ver qué pasa. Si aquí hay algún problemilla o algo. Voy a mirar. Porque... Es que yo creo que hay que tener un mínimo de rato emitiendo. Yo creo para que se permita el RAID. A ver si puede. Está realizando un RAID. Vale, vale. Vale. Es que... Vale. Me lo pone en otro sitio. Yo miraba el chat de un lado y... Ya, eh... Y los de RAID. No sé qué. ¿Cuánto tiempo? Me ha quedado así un poco cortado. ¿Cuánto tiempo? Vale. Aquí sí lo veo entero. No, no. Ya. Hecho. RAID. Vale. Vale. ¿Cuánta gente ha pasado? Aquí no lo veo porque no tengo el... 2.30 o así el último kilómetro. Puede ser. Yo miré un poco en el cronómetro y digo... Voy a mirar a ver y tal. El problema es que al final no me enteré mucho. Digo, voy a ver si al final el último kilómetro hace un poco de sprint. Y ya meto aquí el diván. Y... A ver, vale. Hay como un mínimo de tiempo, ¿verdad? El RAID. Si no lo deja, ¿verdad? No, lo que pasa es que me he dado cuenta de que si no actualizas a veces la pantalla del gestor de transmisiones, se queda como un poquito atrasada, ¿vale? No va a tiempo. Entonces, tienes que actualizar la página, recargar la página y entonces ahí ya sí que te deja. De que estoy emitiendo esa... Sí. Sí, sí. Vale. Bueno. Pues nada. Pues... No sé si poner cómo era la otra pantalla. Porque esta tiene... ¿Cuál pantalla? Ah, vale. Yo estoy con la gestión de transmisiones, pero a ver, volver a Twitch. Yo creo que con esta normal. A ver. Si no me salgo. No, hombre, no. Yo soy capaz. Yo soy capaz. No, eso no. Ahora me veo. Sí, me queda por defecto tal shows y podcast. Yo a veces digo sport, pero da igual. Aquí entra por donde le parece. Aquí veo al menos los espectadores que hay. Veo un poco... Sí, eso sí. Lo ves todo. No veo los espectadores. No sé por qué. Debo tener que bajar más o algo y no. Seguramente. Sí, seguramente hay que bajar más. Bueno. Bueno, pues nada. Ahora me toca leer a mí. Sí. Ahora es tu directo. Bueno. Bueno, pues hablamos de la Maratón de Valencia. No sé si tú pudiste ver también un poquito. No. La verdad es que no. Lo vi por el chat que lo pusisteis, pero no me dio tiempo a verlo. Vale. Pues bueno, en el último momento, ya os digo, se colocó como detrás a rebufo uno y el otro iba tirando bien. Tuvo como un poco como de un, no traspíes claro, pero como un poco de traspíes al cambiar a la alfombra azul que hay al final, muy lisa, ¿sabes? Ahí como un cambio de, digamos, de suelo, justo en Valencia, ¿no? Al final de la Maratón ahí en la zona esa chula que hay. Pues al cambiar ahí, ahí hizo como un poco que, no sé, que salió un poco algún traspíes suave y ahí es como que perdió, pero es porque realmente iban muy reventados. Iban bastante reventados que, claro, es como cuando cualquier cosa, ya vas tan, tan en anaeróbico, ¿sabes lo que te quiero decir? Vas tan anaeróbico que cualquier cosita ya te quedas como sin fuerzas, ¿no? Para mover los pies ni nada, ¿no? Para esquivar. Y sí, se colocó otro a rebufo, el que iba, bueno, todo el rato, me parece que, bueno, exacto, uno lo adelantó un poquito antes, ahora no me acuerdo muy bien, ¿no? Y se colocó primero y tal, pero claro, el que se quedó a rebufo dijo, aquí no te escapas. Se colocó ahí y cuando pilló ya el trozo de azul, lo vio a lo mejor un poco que el otro iba un poco tocado y dijo, ahora, boom, y lo pasó y sí, sí, ya se le fue separando y no sé qué decirte, le sacaría, no sé, 10 metros, no sé, 10 o 15, 10 metros y sí, sí, bueno, pues al final. Le pegó el palo al final, vamos. Sí, pero bueno, es que me parece que primero iba él también en algún momento y el otro le había pegado el palo antes, ¿eh? O sea, ahí, bueno, es difícil, es difícil. Exacto, que me acuerdo que iba así cabeceando y decía, uy, va mal porque va cabeceando, ¿sabes? Pero el que ganó iba cabeceando y el otro iba como mucho más estable, ¿sabes? O sea, que un poco los que estaban comentando, ¿no? Pues iban comentando como que uno iba cabeceando y como que iba más tocado porque lo veían cabecear, ¿no? En la manera de correr. Y el otro iba como más robot, ¿sabes? Y no, no, pues ganó el que cabeceaba. ¿Sabes lo que he hecho yo un poco en falta de estos comentaristas de maratones y tal? En que saben mucho de datos, es decir, saben mucho, pero no saben de correr. Claro. ¿Sabes lo que te digo? O sea, ellos te hablan, sí, sí, menos, lógicamente estaba el Castillejo, que ese, si ese no sabe, ese sí, pero quiero decir que los locutores normales, ahí estaba también el Castillejo, ese sí, lo vas a ver. Yo quiero decir, el locutor normal te sabe mucho de estadística, ¿no? Bueno, pues sí, tal, tienen tanto tiempo, tal y cual, pero luego a la hora de la verdad de comentar, no se meten en lo que es el correr, porque podrían meterse y decir, este seguramente tal, hemos visto que no ha habituallado o que no ha bebido o que tal, meterse más en qué han hecho, ¿eh? O en decir, mira, le hemos visto que se ha tomado un gel o no o tal, ¿sabes? En meterse más en los pormenores de un corredor que uno más lo vería, que seguro el Castillejo lo estaba observando, ¿no? Claro. Pero ellos son datos estadísticos, pero no se meten porque no son corredores, ¿sabes? No son corredores, corredores. Entonces, le falta ese plus. Ahí tenía que comentar gente, que el Castillejo sí que estaba, ¿no? Pero gente que hablara desde el punto de vista de dentro de un corredor. Decir, hostia, ahora en el 30 normalmente, por ejemplo, vale, pues en el 30 normalmente suelen bajar un poco el ritmo un decí porque en el muro tal, 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 pues aflojan unos segundos por kilómetro, pero luego se dejan recuperar, luego yo qué sé, no, dejan bajar tres pulsaciones y luego cuando tal, pero es un tío que entienda, lógicamente, un tío profesional que jugara con eso. No con solo la estadística de números, sino también con la realidad de dentro, ¿no? Del corredor. Es lo que yo le veo, ¿no? Un poco, no sé. Es que es como, es como los, hay muchos comentaristas, yo antes que miraba mucho la Fórmula 1 que igual que de estadísticas y de datos sabe muchísimo. Pero luego te pones a saber lo que es el motor del coche, la, todo, los reglajes que lleva el coche y tal y no tienen ni puta idea, dices, pero a ver, o sea, estás comentando estadísticas, ¿vale? Sabes sobre estadísticas, sobre esa marca o sobre ese piloto en concreto, pero en realidad no sabes ni cómo va configurado el coche, ni qué estrategias tienen, ni qué tipo de neumáticos hay, ni si el motor está modificado, sino, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, mira, una tontería, pero a lo mejor si fueran corredores de Fórmula 1, a lo mejor explicaría, mira, normalmente, a lo mejor explicaría si fuera un tío con experiencia, y dijera, mira, yo normalmente, yo que sé, 20 vueltas las llevo bien, pero a partir de las 20 vueltas empiezo a tener un cansancio tal y cual y entonces suelo beber de lo que tengo aquí, ¿sabes? Que tendrán un, para beber agua, ¿no? Sí, sí, tiene para beber. Pues suelo llevar isotónica de tal tipo porque me suele pasar tal o suelo llevar sales o me suele pasar esto. Detalle de dentro, ¿sabes lo que decir? Detalle de dentro, no solo a cuánto pasó la vuelta. O en esta curva me abro más a drede, aunque pierda unas décimas de segundo, porque luego la trazada la puedo hacer mucho mejor. Claro, eso lo sabe un piloto, pero no lo sabe un comentarista. Es igual que un corredor, un corredor de montaña que ha corrido esa carrera, por ejemplo, alguien que estuviera retransmitiendo ultra pedineo. Aunque tú sepas, si eres un comentarista de deportes, si tú no has corrido esa carrera, no sabes, no tiene ni puta idea. O sea, no, no sabes los tramos, no sabes dónde puede apretar, dónde puede regularse, dónde está un tramo complicado, un tramo técnico. Mira, una cosa que podían, si se metieran, claro, uno que sepa, a lo mejor diría, mira, imagínate que va Miguel Eras haciendo tal y el otro va segundo tal y otro tal. Y dijera, a ver, entonces mirar y dijera, hostia, vale, por la bamba que lleva Miguel Eras, pues mira, vemos que ha decidido arriesgar con una bamba más ligera, pero que para este terreno que están pisando ahora, las raíces, tiene que ir con más cuidado. Y aquí el otro le va a ganar porque el otro ha ido peor en la subida, pero en la bajada va a ir mejor porque su bamba es mejor para bajar. Detalles que ellos no lo saben. Por ejemplo, la subida, me he equivocado antes que he dicho Yeray y no era Yeset, Yeset, que quedó primero. Yeset, he dicho Yeray y no era Yeset. Coño, qué raro, Zahid no llevaba palos, Yeset sí llevaba palos y Jordi también llevaba palos. Yeset llevaba palos y Yeset llevaba palos. El único que no llevaba palos era Zahid y al final lo acabó pagando porque le pasó factura. Vale. Sí, son apuestas y no sabes si te va a salir. Me ha quedado la duda, el que hizo el récord, ¿llevaba palos para esto de que hablaba del récord? Manuel Merillas, Manuel Merillas. Supongo que sí, llevaría. Es que se me ha olvidado al final preguntárselo algo. No lo sé, no lo sé. Pero la verdad es que le sacó mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Porque son de 6 horas 13 a 5 horas 36. Van unos cuantos, muchos minutos. Van muchos minutos. 47 o no sé, bueno, sí, sí. Son 36, mira, 23, 24 más 13, 24 más 13 son 37 minutos. Le saca 37 minutos a Pau Capell. No a un cojo, no un cojo de, no, no, no. A Pau Capell le sacas 37 minutazos. Ojo, 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 que eso no es moco de pavo. Eso seguramente y muy probablemente esos 37 minutos, una pequeña parte, yo estoy seguro que serán en la subida, solo una pequeña parte. La mayoría se va bajando. La mayoría se va bajando. Me juego lo que quieras. Seguro, seguro. Es que en la subida hay una limitación de pulsaciones que o eres de otra raza extranjera, extranjera no, alienígena. O eres de otra raza alienígena que te permite que tu corazón sea especial. O claro, corazón más o menos de los élite, pues es parecido. Sí, mira, Corre Forever lo dice, sí, llevó palos y Pau también. Lo que pasa es que cuando entran en el Parque Nacional creo que ya no están permitidos. O sea que a lo mejor hay una zona donde no pueden llevar palos. Cosa que hace el reto todavía más difícil. Y dice, sí, Manuel Merillas hizo récord en su vida. En bajada hicieron casi los mismos tiempos, creo. Sí, a ver si lo ves tú por ahí, Corre Forever. Vale, bueno. Bueno, un saludo a todos que están los buenos de antes. Pablo, que no me acuerdo si estaba Pablo. Aquí le veo. Francis dice, se esperaba que batís el récord del mundo del chaval de 19 años, actual campeón del mundo. Pero al final el otro le comió la tostada. A 2.30 el último kilómetro y el primer kilómetro 2.35. Para que luego digan que se hace, como dicen muchas veces, a tanto y siempre todo el rato igual. No, no, no. No es igual. Es que lo dicen que los keniatas corren diferente a los europeos. Porque los europeos les tienen enseñado lo de ir en el ritmo estable. Y los keniatas, eso lo han dicho muchas veces, que oscilan, que oscilan más en los ritmos. Son más variables. Y habría que a lo mejor aprender de los keniatas, que son los que ganan. Son los que ganan. Sí, sí, ojo. Siempre digo lo mismo. Es que sabes que pasa que, bueno, y tú lo sabes, que creo que tú eres también corredor, creo yo. Pues nosotros que somos corredores lo sabemos, que tú a veces, tú en una ruta o en una carrera o lo que sea, tú hay un momento que te sientes bien y a lo mejor puedes apretar un poco. Y hay otro momento en que tienes que decir, espera, espera, afloja un poco y me doy un pequeño tiempo. Porque a lo mejor, porque por la digestión, por lo que sea, por lo que has comido, por el habituamiento, por carnal, por X cosas o te has pasado antes, por X cosas tienes que aflojar un poco para tener ese respiro en el corazón y luego vuelves otra vez a ir dándole otra vez un poco más. Y eso quizá habría que tenerlo en cuenta, que yo siempre digo, no somos una máquina perfecta, entonces no es un coche. El cuerpo a lo mejor necesita, a lo mejor tienes un poco cargado un gemelo, un tal, dices, bueno, aflójate un poquito, déjalo un poco, que se recupere un poquito y cuando se recupere volvemos otra vez, ¿no? No, no es, no es todo tan simple. No, no, claro que no. Mi vecino me ha dicho que va a comprar un lote de turrón de la marca 1880, el turrón más caro del mundo, todos los años lo hace. Un lote. Un lote, ¿y para qué? Un lote, no sé si un lote, cuánto lleva, pero eso ahora no sé por qué venía. Ni idea, ni idea. Bueno, ¿quién fue a 2'30? Pues se supone que más o menos, pues un poco todos los que, todos los keniatas se supone, porque más o menos iban en el grupo al arrancar y, al arrancar no lo vi, pero me imagino que ahí no se despista ninguno. Ahí nadie se va 300 metros para atrás ni 100 metros para atrás, iban todos en el grupo. Si ya se va para atrás, ya sabes que se ha perdido la carrera. Como se vaya para atrás a 50, que va 25-30 metros, ya no lo recupera. No, no, ni de broma. Porque tú te vas 25 metros porque realmente no has aguantado, porque realmente no vas en condiciones. Por eso te vas para atrás, como el ciclismo en todo, ¿no? Si tú te vas para atrás es porque realmente no llevas el nivel para, en ese día, por la razón que sea, pues no puedes. A saber cuánto va el lote. Trae pocas cosas, pero esa es marca cara. Sí, bueno. Los dos primeros, comentaba eso, de los que iban a 2'30. Los tres o cuatro primeros batieron el récord del mundo. Bueno, sí, fuera del otro, ¿no? Del Kichogue. Del Kichogue. La del otro. No irían tan levantados para ir a 2'30. Creo que no me pongo yo a eso ni 50 metros. Sí, hombre, sí, seguro que sí. Se iban dando palos todo el rato. El que ganó no iba a rebufo. Sí fue él quien tomó la iniciativa de acá. Sí fue él quien tomó la iniciativa de acá. Yo diría que estuvo, es que ahora no me acuerdo, pero yo diría que estuvo un momento delante del de azul, que creo que es el que se quedó al final segundo. Y yo diría que estuvo el otro delante, pero el otro le hizo como un ataque, creo yo, que le hizo como un ataque y parecía que sí que iba. Pero claro, es que estuvo atacando, no sé decirte, 2 o 3 kilómetros antes, estuvo atacando el que se quedó segundo al final. El que iba casi para llegar ya primero. Estuvo atacando. Yo creo que ahí calculó un pelín, se pasó un pelín a lo mejor en el ataque. Dijo, en este ataque lo suelto. Y no lo consiguió y el otro aguantó ahí, se colocó a, iba a 2 metros o 3, 2 metros o 3, se colocó un momento que parecía que lo iba a soltar, pero no consiguió soltarlo. Y el otro se aguantó ahí a 3 metros detrás, y el aguantó, el aguantó ahí, entonces el otro ahí reventó, el dancer y acabó de reventar. Entonces dijo, ahora has reventado, ahora te paso. Y lo hizo en los últimos metros. No sé, 100 metros, muy poco antes de llegar. Le hizo un Kilian, porque Kilian esa técnica la usa muchísimo. A la que quedan 5 o 10 kilómetros para llegar a meta, les dice a los otros, venga, hasta luego. Sí, sí. Al final se la jugó atacando y salió bien. Bueno, pero yo digo, el que atacó primero era el Aldazul, diría yo, me parece recordar. Yo digo, el otro atacó en el último. Bueno, Castillejo estaba, estando retirado, hizo una hora 2 en Valencia. Sí, una hora 2. Ah, bueno, te refieres en el medio. Ah, no, una hora 0-2 en Valencia, el Espín, con el que batió el récord de España en Maratón. Pero no una hora 2, ¿no? No, no. Hablamos de Maratón, no sé si hay algún dato. Sería... Bueno, igual. Estuvo malo la semana previa. Es en 2018, creo. Estando retirado. Campeonato del mundo de media. Exacto, de media, no de Maratón. No le permitieron entrar en la selección para el Mundial de Media y corrió con un dorsal de la carrera popular. Una hora 2. Con 41 años, si no me equivoco. Vale, ahora tiene 44. Pero ya tiene muchas goteras, el chasis muy cascado. Sí, ya tiene ya lesiones y claro, tanto entrenar, tanto entrenar a esos ritmos, en pistas, en esos ritmazos, pues se te va cascando y claro. Los años pasan para todos. Corre 4Ever, dice, sí llevo palos y Pau también, eso ya lo has leído tú. Sí. Vale, lo del Parque Nacional. Hizo récord en la subida. Manuel Merillas hizo récord en su vida, en bajada, hicieron casi los mismos tiempos. Creo que, creo, a ver si lo veo. Bueno. Y dijo que si se encontraba bien al subir, bajaría a todo lo que daba y eso. Sí. Vale, Francis, mi amigo que ha sido 25 veces internacional con la selección, hizo 2-13 en la Maratón de Berlín. Y dice que las nieves que llevaba su grupo eran africanos. Bueno, es que claro, para que te aguante, a ver a quién llevas, a ver a quién llevas para que te aguante el ritmo de hacerlo a 12, aunque se te retiren el 30 y pico, pero sin ni que aguantarte ahí delante. Hacía un kilómetro a 3-10 y luego el siguiente a 3. Hacían un kilómetro a 3-10 y luego el siguiente a 3. Y al final lo acabó pagando caro en el tiempo final. Eso en el Maratón lo acabas pagando, porque tantos kilómetros a cambios de ritmo. Y lo del turrón lo decía por lo que decíamos el otro día, que hay turrón que es caro como para usarlo de barritas, exacto. No sé lo que vale en 1880. Una hora cuarenta de estática, pues será de algo que va hablándonos ahora de qué. 135 pulsaciones de media. Tú dices que yo estoy metiendo mucho ruido últimamente. Sí. Corre 4-9. Bueno, aquí dio unos tiempos a ver si David Luzardo ascenso a 4 horas 11, descenso 2 horas 7. Pau Capel ascenso 4 horas 6, descenso 2 horas 6.58. Bueno, lo mismo. Total 6. Manuel Merilla ascenso 3.28. 4.11, claro. El otro hizo media 40 minutos menos en el ascenso. Descenso igual, pero 40 minutos menos en la subida. Es una burrada. Es una puñetera burrada. A ver si es que es el funicular. Bueno, espérate, que tal como voy, me pasaba al lado, pum, pum, pum. No, es broma. Me pillo en el cable y para arriba. Bueno. Fabián Roncero iba tan sobrado en algunos campeonatos de España de cross que hacía como si se quedaba del grupo y luego les pegaba el palo. Eso lo hace gente. Yo he visto que lo hace gente que va muy sobrado, lo hacen. Se quedan con el grupo, en plan de me voy quedando con el grupo y cuando ya está. Es que si tu nivel es bueno, tú vas todo el rato con ellos. Y luego dices, voy a recuperarme un poquito para luego darle el palo. Y te dejas aflojar un poco y ahí te recuperas. Además, que hay eso pequeño que aflojas un poco el ritmillo para quedarte un poco más rezagado, ahí mismo ya te estás recuperando más. Siempre que sepas que luego puedes meterle, claro. Pero es como coger carrerilla, ¿sabes? Es como recular para luego apretar, ¿no? Y claro, pero hay que tener un nivel claro para hacer eso. Así que le recortó subiendo. Y luego dice, es lo que dije antes en el directo, los tiempos de bajada son muy buenos. Ninguno de los tres ha mejorado mucho. Hasta ahí ya a lo mejor le puede recortar algún minuto, pero si no sube bien lo tiene complicado. Bajando son todos muy buenos. Yo estoy planteando un rodillo, pero es que son caros. Excesivamente, hombre, depende de lo que busques, claro. Depende. Si es smart, depende si es listo o es tonto el rodillo. Ahí estás. Ahí estás. Si es tonto, es barato. Si es inteligente, es muy caro. Tonto por 40 euros lo tienes. Claro, también es que es verdad que yo no caigo en que la gente busca nuevo. Y yo, como siempre busco de segunda mano, digo, por 40 euros lo tienes. Pero no, en realidad, ese nuevo vale 180, a lo mejor 200, claro. Pero sí, los hidráulicos, ¿no? Nuevos 180 o algo así. Sí, más o menos. Approx. De fluido, sí. Sí, hidráulico, bueno, sí, de fluido. De aceite, bueno. También es verdad que Pau vino lesionado. Que se debió al acabar. Ángel, me refería a que os estaba escuchando mientras hacía bici estática. Bueno, no lo digo, bueno, no sé si es que estabas haciendo algo, pero sí, sí. Una hora 40. Bueno, pues ya va fuerte, porque he sido 35 en bici estática. Bueno, está bien. Sí, ya entrenando. No es recuperando, es entrenando. Fabián Roncero, mucha tela. Record de España de media maratón. Una hora. En la media de Berlín ganando los africanos. Joder. Yo es que el asfalto es demasiado agónico. Yo no puedo con eso. Dos horas siete en maratón, teniendo que pararse por rampas en los últimos kilómetros. Pero veis un detalle, un fallo. En los últimos kilómetros. Iba a ritmo de récord del mundo 2-0-5. Bueno, dos récords del mundo en su momento, claro. Ah, porque va a decir. Claro, porque 2-5, digo, claro, en su momento. En su momento, ahora es menos. ¿Cuánto ha hecho este chico? Es que no me va a ver si ha hecho 2-3 o 2-4. ¿Cuánto ha hecho el de Valencia? No me acuerdo el que ha ganado, no me acuerdo cuánto ha hecho. ¿2-4? Pues no lo sé. A ver, pero el de Valencia no era, ah, vale, de la maratón. No lo sé. No me acuerdo cuánto era. 2-2, vale. Sí, es que no me acuerdo, sé que, sí, era 2-2, vale, vosotros sabéis todo. Entonces, preguntas y plas, que ahí tenéis el dato. A ver, a ver. 2-2. Claro, eso es más rápido de A3. Porque, claro, 40 kilómetros, A3 me parece que saldría, ¿no? Pero, claro, tienes que comerte los 2 kilómetros de 200 metros. Claro. O 400 metros, ¿no? No, son 200 metros. 42,4, no, 42,4. 42,2, ¿no? No, 42,2, exacto. El otro es 41,1 y 42,2. Sí, más o menos. Más o menos, aproximadamente. Claro, tienes que comerte esos 2, claro, es que es un detalle tonto, pero, claro, no es lo mismo hacer 40k que maratón. Ni de broma. No es lo mismo. Ahí tienes que ese extra. Esos 2 kilómetros son tranquilamente 5 minutos más que no te los quita ni Dios. Bueno, eso para ellos. Para uno son 10 minutos. Claro, para... Yendo a 5, vamos a poner a 5, a 4 y largo o lo que sea, para uno son 10 minutos. Sí, sí. Fabián Rosero sigue teniendo el récord de España de 10.000 en pista. 27-13. Uf, es una burrada. Sí, sí, bueno, pues nosotros algún día llegaremos. Si entrenamos, seguro que llegamos. Hombre, ¿tú crees? ¿Seguro? ¿Tú entrenas? Vale, que están viendo si se ve algo de tu messenger por aquí. Ya lo elimino. No, no. Ya lo elimino. Vale. Bueno, pues, bueno, no queremos acabar muy tarde el directo, ¿no? Que... Bueno, pero sí, yo no quiero acabar muy tarde, que... Tenemos margen. Siempre se nos va, ¿no? Siempre se nos va un poco... Se nos va un poquito el pistacho. Sí, la verdad es que sí. Se nos va un poquito. Bueno, ahí está. Bueno, dijo que en esa época se metían trenamientos de 15 kilómetros a 2,52 o algo así. Uf, madre de Dios. Es que las series a 2,52 no se me dan muy bien, ¿sabes? No... Claro, pero es de 15K seguidos. Y 15K, dices, madre de Dios. Regenerativo a 3,30. Sí, casi lo veo demasiado lento. Regenerativo a 3,30. A 3,30 son las... Para ese nivel, para ese nivel, no te piensas que 3,30 casi lo veo lento. Casi lo veo lento, ¿eh? Es generativo. Mira, una cosa que sí que yo por lo menos he observado un poco cuando ven los pros en trail, es que ellos... El ritmo de crucero es como a 4 el kilómetro. Yo más o menos lo observo un poquito. Van a 4 el kilómetro es su crucero. Cuando uno, el crucero no lo tiene a 4, porque imagínate una ultra a 4 el kilómetro de crucero, ¿sabes? Como en plan light. Pero es eso, que los pros, y sí que más o menos, te van a 4 el kilómetro de crucero. Cuando uno de crucero, pues, a 6 y da gracias, porque tienes kilómetros. Puedes ir más rápido, pero claro, tienes que ir conservando. Tienes todo el material, la mochila, todo el peso, que si la... Hostia, ese, ¿eh? Es que mucho. Es difícil saber exactamente, pero una tontería de un... Yo qué sé, para la gente que a lo mejor nos veas por primera vez y diga... Estamos hablando de trail running, ¿eh? Sí, sí. La gente lo sepa que... Es verdad, porque a veces... Gente que entra y diga, bueno, hablan de asfalto. Bueno, sí, es verdad, estamos hablando más de asfalto que de trail, pero bueno. Pues, parece una tontería, pero tú, una simple chaqueta de membrana... Vamos a redondear 200 gramos. Una simple chaqueta de membrana, de llevarla en la mochila, eso al final ya te cuenta. O sea, que el que piense, no, que no, todo cuenta, todo cuenta. Que es muy poco, vale, muy poco, pero todo cuenta, ¿eh? Todo cuenta. Tú, cada vez que tú te elevas, elevas la chaqueta de membrana. Y cada vez que caes, te hace la inercia de caer. Y luego la tienes que volver a lanzar otra vez para arriba. Cada paso. Y eso, en una ultra, te puedes ir a 120.000 pasos, ¿eh? Que se dice pronto, ¿eh? Algo así, que puede ser. 120.000 pasos levantando la chaqueta de membrana a 200 gramos más para arriba. 120.000 levantadas de 200 gramos extras, ¿eh? Y puede parecer una tontería, pero... Y también es importante... Yo a veces, yo no sé si sirve o no, ¿no? Pero no me gusta llevar, si puedo, no me gusta llevar las cosas comprimidas. Es decir, no la mochila comprimida, que tampoco la puedo llevar, me gustaría llevar la comprimida. Yo cuando corro, me gustaría llevar las cinchas apretadas para que me hagan la menor inercia. El problema es que no respiro. Entonces, digo, claro, digo, me aprieto, ¿no? Digo, me aprieto para ir todo en un cuerpo, ¿no? Para todo, que no haya... Pero, claro, dices, hostia, es que necesito que no me cueste tirar de la mochila para afuera para respirar. Entonces, llevas un juego ahí entre que vaya apretadilla, pero respire, ¿sabes? Claro, que no vaya suelta, que no vaya, ¿eh? Como una persona que eso se ha visto a veces en alguna carrera. Gente, como si... Bueno, es como si llevan aquella... Como el saco aquel de las cuerdas, ¿sabes? El saco de las cuerdas, ¿no? Sí, sí, sí. El saco de las cuerdas que lleva mucha gente que va a andar, ¿no? Y se pone a correr y va con el saco de las cuerdas, ¿no? Las cuerdas aquí que se te clavan y el saco de detrás, ¡guau! Va a ir para todos lados, ¿sabes? Bueno, pues, eso ya es exagerado, ¿no? Pues, bueno, pues eso, hay que encontrar el término medio. Bueno, pues, vale, pues yo cuando llevo chaquetas o llevo algo. Amigo, seguí, amigo, Saul Cruz se ha conectado. Ah, bueno, ya se me ha dicho, vale. Que me marcaba aquí una ventanita. Saul, bueno. Pues, a lo mejor ahora nos escribe por ahí. Dice, Saul, ¿qué es lo que es? Sí, Saul, estoy por aquí. Ay, ¿qué iba a decir yo? Bueno, pues, no me gusta llevarlas concentradas si puedo. Porque entiendo que la inercia es más seca. Es como si llevas una bola de acero, para que no hagamos una bola de acero, que está el peso y está, es como directo, ¿no? El peso, en cambio, claro, en cambio, si tú, por ejemplo, ese mismo peso lo llevas, por ejemplo, puesto en el cuerpo, lo que pasa es que daría calor, ¿no? Pero puesto en el cuerpo o lo llevas, ¿cómo te diría? Que va repartido en la mochila cuando caen, no caen seco. Entonces, en el momento de caer, no es lo mismo como si tú llevas, imagínate, sí, lo que sea, un kilo de algo y lo llevas hecho una bola y te hace ahí dentro de la mochila la bola, ¿no? Un kilo, un kilo, un kilo. Y de la otra manera, tú lo llevas repartido, a lo mejor a lo largo de toda la espalda, y no es un kilo seco, sino que primero te caen 200 gramos y luego entran los siguientes 200 gramos y entra más suave. Y cuando tú lo despegas, primero tiras de unos 200 gramos y conforme inercia ya se va, se vayan de detrás el peso. Claro, es más repartido. Yo creo que es mejor. Yo creo, por lo menos teóricamente debería, a mí me parece que es mejor. Yo creo que sí. Yo si puedo la chaqueta no la llevo comprimida. A mí me gusta llevarlo, como dices tú, repartido por toda la mochila, uniformemente. Que no sean pegotes ahí, porque es que se nota mucho. Además se hace incómodo. A mí se me hace incómodo. También se hacen más bultos, sí, también hay bultos. Depende del espacio que tengas para meter las cosas también. Claro, depende de la mochila que lleves, de cuántas litras tengas y demás. ¿Qué más? A ver, Francis dice, le ofrecían muchísimo dinero por correr en la Maratón de Berlín, pero no estaba bien de forma y fue honesto. Decidió no ir al año siguiente cuando estaba muy bien. pero esta gente no se pagan las maratones. Dice que le ofrecían mucho dinero por ir a correr las maratones de Berlín, pero no se pagan la inscripción como nosotros. Ah, que pagan inscripción. Ah, pero que ellos, que hay inscripción. No, pero que a ellos les ofrecen dinero por ir a correrlas. Digo, pues si nosotros tenemos que pagar para ir a correr las maratones, aquí hay algo que no me acuerdo. ¿Qué pasa aquí? O sea, tú pagas 80, 100 euros por, bueno, mínimo, a lo mejor una de Barcelona, 80 euros o algo así, tú pagas 80 por ir a correrlas y resulta que al otro no es que no pague, es que le pagan. Sí, sí. Y ese dinero que le pagan, ¿de dónde sale? ¿Del mío de mil 80 euros? Sí. ¡Anda! Sí, sí. ¡Anda! No me he enterado yo de eso. Hostia, qué detalle, ¿eh? Qué gracioso, es verdad. Qué gracioso, es verdad, sí. Y pero luego fíjate que todos estamos, sí, lo élite, sí, que tal y cual, y no sabemos. Quiero decir que es gracioso, ¿no? Imagínate que gana tal Kenyatta, ¿no? Y el Kenyatta, mira, el que ganó esta de, ¿dónde la? La de Valencia, ¿no? Le pagaban, creo que era 250.000 euros. Me pareció ir, a lo mejor era menos, 250.000 euros por ganar, el que ganara. Y digo, ya, bueno, en este caso irá de los sponsors, está claro. Porque si no corrian populares, de algún lado, no sé quién lo paga. Lo paga la ciudad de Valencia por hacerse toda la propaganda, porque sí, es verdad, que estaba intentando hacer propaganda y todo el rollo, ¿no? Para otras maratones, porque ellos, claro, estaban ahí como diciendo, hostia, ves, aquí se baten todos los récords, tal, y estaban ahí, venga a promocionar, ¿sabes? No los locutores, sino los que están allí como del sector público, ¿no? De los que mandan por allí, ¿no? En la ciudad, ¿no? Los políticos. Estaban diciendo, ves, aquí se baten todos los récords, esperamos que venga la gente aquí, tal y cual, porque saben que luego hay un gasto enorme, ¿no? Pues toda la gente, además dijeron lo que se habían gastado, creo que dijeron lo que se había gastado la gente, ya no me acuerdo, en el año anterior, o sea, cuando sí que iba público, cuando iba todo el mundo a correr, ¿sabes? Pero decían, no me acuerdo cuántos millones de euros se dejaba la gente cada vez que hay maratón de Valencia, ¿sabes? A lo mejor en todo, ¿no? Hoteles, restaurantes, inscripciones, supongo que está en todo, ¿no? Material, que ahí se comprará mucho material, mucha gente, pues, estrena Bamba, estrena Pantarón, estrena, y porque no pueden llevar mochila, o no deberían llevar mochila, no, no deberían llevar mochila, sí, 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 pero, bueno, hay mucho, bueno. Nunca he visto, nunca he visto un corredor de asfalto que llevarse una mini mochila. No, curioso, y riñonera, riñonera tampoco he visto, ¿eh? Tampoco. Es curioso, pero yo creo que es porque ellos entiendo que nunca la han usado. No. Y entonces no tienen, porque a lo mejor fuéramos detrás y a lo mejor diríamos, yo en el tiempo, ¿qué tal? Que me van a dar un agua, ¿qué tal? ¿Qué cual? ¿Igual? Y dicen, mira, yo una riñonera pequeña me sale más a cuenta, tal. A lo mejor lo haríamos, pero supongo que dicen, no lo hago, que me van a mirar. ¿Sabes? Claro, te van a mirar como un bichorrado. ¿Y ese quién es? ¿No? El trailero que se ha metido aquí en la carrera. Sí, queda. Que de a día es raro y no sé si sería muy factible o no. Claro, porque al final, claro, es. Es peso. Claro, es un peso que vas arrastrando kilómetro a kilómetro y el otro, aunque pierdas unos segundos, aunque pierdas unos segundos en el habituamiento, ¿no? De bajar velocidad o casi pararte, claro, se supone que también ese tiempo que paras también te recuperan las piernas, ¿sabes? Entonces, aunque puedas perder unos segundos en tal, pero también ese paro también te ha recuperado la pierna y antes has podido llevar más velocidad. Supongo que está... Es que es ahí, ahí, claro, ¿qué te sale mejor a contar? ¿Pararte o llevar ese peso de más? Claro. A ver, que hay mochilas muy ligeras, las de trail de dos litros, ¿vale? Que eso pesa nada, no pesa ni, la mochila en sí no pesa ni 100 gramos. Pero claro, luego tienes que contar el peso mínimo de un softflash de medio, no, va, de un cuarto. Ahí ya está. Claro, ahí quizás un softflash en la mano, lo que pasa es que es lo que decimos, cada, todo lo que lleves de peso en la mano es inercia que no te permite llevar ritmo rápido, que es lo que decimos siempre. Yo, mira, yo voy con el frontal y ya voy más lento. Y llevo el frontal en la mano, el de bolita, son 35 gramos, y lo llevo en la mano solo para cierto momento del camino que no hay farolas y no puedo tal. Bueno, pues ya no voy igual. No. O sea, yo hoy no, ayer que volví de noche y ya no voy igual. Llegué a la parte de aquí del pueblo que ya puedo apagar la luz, que ya tengo farolas y ya me concentro y ya el braseo tú tú y ya subes un pelín el ritmo. Claro. Y en cambio, cuando vas con el frontal, como además tienes que alumbrarte, pues claro, tampoco esa mano va moviéndose mucho porque entonces no ves, haces así, ¿sabes? Claro. Y sí parece una tontería, pero no lo es igual. No, no, mejor son 5 o 10 segundos, 5 o 10 segundos por kilómetro, mejor. Terrible. Si no lo han hecho, será por algo, si no lleva mochilas, por algo, seguro. Bueno, a mí me gustaría ver un día la prueba de coger Kitshogue, mochila de 2 litros, o sea, de 2 kilos, hasta la maratilla. 2 kilos para, bueno, la cosa es que esta gente gasta tampoco, que esto no necesitan ni 2 kilos, esto te hace la maratón sin nada, ¿no? Pero decirle, venga, va, llévame, yo qué sé, un kilo y algo entre todo, ¿no? O sea, que no tuviera habitualmente, en pocas palabras, que no tuviera habitualmente y lo hiciera, pues, ¿no? Y bambas de trail, nada de la 4% ni hostia, no, no, me pone unas bambas de trail de esas, unas, unas cascadias, y le dices, venga, hazte, hazte la maratón. Y, y te digo, que la cosa cambiaría, ¿eh? Sí. Un kilo o algo, y en cada pie 400 gramitos, depende de la talla que use, en vez de 180 o no sé lo que pesa la otra, no sé lo que pesa, no sé lo que pesan las otras. La cosa cambiaría. No, no fue Pau Capell que se hizo la maratón de Barcelona, con asfalto. En 2 horas 30 con zapatillas de trail. Exacto, con trail. Con zapatillas de trail, y hizo 2 horas 30, que no me parece para nada un mal tiempo. No, yo creo que usaría, me imagino que usaría las, la aquella, la marca que él gastaba antes, que era sponsor, la americana esta, no me acuerdo ahora la marca, era, no sé la marca que era. Ay, no me saldrá ahora. Sí, sí, estaban la no sé qué en Durant, sí, sí, no me acuerdo. North Face. North Face, de North Face. North Face. Sí, North Face. Seguramente llevaría North Face. Sí, sí, unas North Face. Llevaría unas, mira, me acuerdo que las llevaba las, la, la, la chica, aquella brasileña, y llevaba las, la Fernanda Maciel. ¿No? La Fernanda. Sí, 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 pero llevaba las, como se dice, taquicardio, el nombre, el nombre de aquel, las cardiac, las cardiac o algo así, o cardiac, cardiac, no me acuerdo, cardiac, me parece que se llamaba la, supongo que eran las rápidas, las cardiac. Supongo que llevaría unas rápidas, no creo que llevaría una muy lenta. Sí, no, no. Aunque fuera de trail, serían de trail rápidas. Claro, claro, hombre, es que si no, no serían las, la, vosotros os acordáis que han desaparecido ya, aunque creo que existían por ahí, hace, hace un año ahí, creo que estaban. ¿Vosotros os acordáis de la Salomon Ultra Pro GT2, no sé qué goretes? ¿Os acordáis? Las XA Ultra Pro. Sí, algo así. Sí, las XA Ultra Pro. Sí, una de esas, sí, sí, pero esas eran muy famosas, ya han como desaparecido, ¿no? Sí, 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 sí. Pero eran muy famosas, todo el mundo llevaba esa, y en realidad era una bamba, en teoría lenta, ¿no? Pero era para otra, y eran lentas, pero eran como muy para ultra, ¿no? Sí, sí. Para aguantar kilómetros ahí, por piedras, para echar los kilómetros que quisieras, a ritmos muy lentos. Sí. Pero ya, ya no se hacen. No sé si, hubo un tiempo que sigue el ampillo que estaba en Catalu, pero ahora ya no lo sé. Ahora han sacado unas nuevas, basándose, es una mezcla de ese modelo, con las Ultra Pro, y la verdad es que son muy chulas, las he visto, pero son para senderismo, no son para correr, pero han cogido cosas de las Ultra Pro y se las han metido, y están muy, muy chulas. Las vi ayer o anteayer, y dije, joder, qué zapatillas más chulas, ¿no? Se nota que la forma, no están hechas tanto para correr, sino más para andar, pero sí que las, si quisieras correr un poco, podrías correr con ellas. Me acuerdo yo que esas, ¿sabes a quién? Yo creo que las probé una vez, y creo que me las dejó el Toni Capilla para probar, que él tenía una de esas, una bajada del Puismal para abajo, por la coma del embuco, o algo así, creo que se llama, como donde bajábamos, pero no sé si tú viniste ese día, yo creo que tú también vendrías, no me acuerdo si tú viniste, no me acuerdo, no me acuerdo. Bueno, pues ahí iba, yo diría que ese día iba el Aroblos, y iba el Camil, diría yo también. Pues sí, entonces ahí estaba yo. Sí, porque fue un día que, todos, vamos. Es un día que además lo grabemos, lo grabemos, pero no es aquel día, yo diría que no es aquel día que subíamos, que subimos desde Dayo, yo diría que era otro día diferente. Bueno, bueno, sé que yo le dejé las mías, yo le dejé entonces la RACE 4, azules, y no, las rojas, eran rojas, la RACE 3, pero bueno, eran lo mismo, pero la RACE 3, y me acuerdo que el Toni, si me oye por aquí, que me dijo, ¿dónde vas? Y esto no, o sea, como diciendo, esto es muy duro, ¿no? Muy duro, porque es verdad que eran como, como una alpargatilla, ¿no? Un poco así, como DEL y DURILLO, ¿no? Y yo probé las DEL, y iban muy bien de amortiguación, pero es verdad que se notaban calurosas, se notaban como que transpiraban poco, y eran, yo creo que eran unas, pro de esas 3D, o como se llamen, ¿sabes? Aquella típica, y se notaba más amortiguada, pero sí que se notaba que, que ventilaba menos, que transpiraba menos, que la otra. No, pero es que, yo me acuerdo que eran unas zapatillas de aquello, vamos, y ya te digo, ahora ya no se hacen, pero hasta hace poco se hacían, porque yo las había visto de oferta por ahí, hasta hace un año atrás se hacían, te lo digo. Es que, yo creo, ahora leo, ahora os leo, pero yo creo que eso es como, es como fue la, es que es el origen de Salomon, tío. Sí. El origen de Salomon, de Ultras y tal, que era ese, y estaba en la, no me acuerdo si muchas eran goretés, me acuerdo, sí, 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 y era un poco el, ahí en donde empezaron, porque quizá pasaron del, del trekking, pasaron de la típica bota de trekking, Salomon, que eran muy buenas, pasaron a, a lo que ya, a correr. Fue la transición al trail, tío. Son los orígenes de, de la zapatilla de trail. Hostia, mira, tengo ahora delante las XA Ultra 4, mira, ahora se llaman Salomon X Ultra 4, Gore-Tex, y son de Gore-Tex, y son, valen 150 abrazos, o sea, que no es moco de pavo, pero las ves y son chulísimas. O sea, os voy a poner el enlace para que las veáis. Yo voy a compartir que no he compartido. Y son muy duras. Es más, yo creo que con estas zapatillas, podrías correr, si quisieras. Tengo que cambiarme el nombre, tengo que poner un nombre, bueno, no lo voy a decir para que no me lo quiten. No, no lo digas que te lo quiten. En Twitch, que está muy largo. A ver, voy a compartir pantalla, un momentito para que las veáis. Ah, vale, te tengo que autorizar yo ahora, ¿verdad? Sí. Vale, ya te lo meto. Ahí están, qué guapas. Mira qué guapas, tío, es que tú las ves y dices, hostia, esto parece... es una evolución. Sí, 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 es una evolución súper mega chula, ¿vale? A ver si puedo ponerla grande. Mira, ahora, ahora está en tamaño entero la pantalla. Vale, tú las ves aquí y mira qué pedazo de suela que lleva. Vale, que esto te puede... Sí, se nota que no son más rápidos, se nota un poco que son un poco, como un diseño un poco más... Sí, un diseño más... Sí, como una bota, un mix entre una bota de montaña y... Y una zapatilla de ultra. Es un mix entre bota y zapatilla de ultra. Porque si te fijas, tiene las mismas lengüetas que la ultra pro, ¿vale? Sí, parecido. Parecidas, ¿vale? Entonces, se nota mucho, mucho que han cogido cosas de una bota y han cogido cosas de las zapatillas de trail. Y ya está. Pues fíjate, bueno, no se ven, pero tienen buena pinta, ¿eh? Cuando a veces mira la gente que todo el mundo... Cuando piden, oye, una zapatilla tal y siempre decimos, las Cascadia, la Kira, cuando dicen la grande, la Tocha, las Trabuco, ¿no? Se podía incluir esta en realidad. Sí. Porque ha te sido guapa. Y además, es que es eso, tú las ves y son chulísimas. Yo estoy seguro de que con eso podrías correr una ultra tranquilamente, te lo digo yo. Seguro. O sea, una ultra en plan, no hacer tiempos, pero... Claro, no para ir en cabeza. No, pero yo que sé, una ultra técnica, una ultra en plan con mucha piedra y tal, esto, te pones estas zapatillas... canfran, canfran, cosas de esas, ¿no? Canfran, canfran y te la haces y te haces la ultra tranquilamente, no te enteras de nada. Y te cuida los pies, y te cuida los pies, claro. Bueno, pues voy a, a ver, a ver qué... si me dice Pedro, Iván, a ti te patrocina Salomón, ¿no? Yo sí, ojalá, ojalá me patrocina Salomón, no estaría aquí, ¿no? No le hemos hecho propaganda a un montón de marca aquí. Buah, ya ves, y gratis, ¿eh? A un montón de marcas, a un montón de youtubers, a un montón de gente, le hemos hecho publicidad aquí. A ver, Carl, a ver, yo creo que la que lleva porque lo obliga, a ver, si te fijas cuando usted se lleva a la policía, yo creo que la lleva porque le obliga Salomón, porque sigue con el soft flash en la mano. Sí, eso es verdad. Bueno, a lo mejor dice, la llevo vacía y ya está. Es una camiseta con una, con la tela, es una camiseta con la tela externa de la mochila pegada y parece que lleva de mochila pero es solo una tela. Pero es la camiseta. Oye, pues podría colar, ¿eh? Podría colar. Y digo, hostia, sí que te queda pegado el cuerpo, sí que te queda bien, no se mueve nada. No se me mueve nada, oye. No te pienses que, oye, si quisieran, se podría desarrollar, o diseñar una camiseta, camiseta mochila. Sí, sí se podría. Se podría. Es una camiseta que la parte interna es camiseta y en vez de tener tú, lo que es que claro, al final tienes que pasar por tener un mínimo de, pero bueno, en realidad las mochilas de ahora no llevan tela que aísle, en realidad gorda ni nada. se podría ahorrar la tela interior, digamos, o hacerlo bien hecho las costuras y que la parte interior fuera la tela de la mochila, aún decir, y ya no llevarías a lo mejor el propio, y ya es perfecto, acoplado, perfecto. Sí. Tendría que tener la regulación, pero que es algo más complicada. Claro, yo creo que se podría hacer si la hicieras, por así decirlo, creada para un solo corredor, o sea, para ese corredor. Que te tomasen medidas y que te hicieran clavado, pero esa mochila solo sería para ti. Claro, porque si no, claro, si va en todo el, si es el jersey, o sea, si es la camiseta, claro, está claro que como te sobre un poco ya no la puedes regular. Claro. Es como las zapatillas estas que hacían. Las cinchas de adelante no irían. No, es como las zapatillas estas que hacían de, mesh de Salomón, que hacían mesh, que cogían la forma de tu pie y te la hacían a medida para ti. O sea, que cada zapatilla era solo y exclusivamente para ti, pero esas zapatillas podían valer 200, 300 euros tranquilamente. Encima tienes que ir a un de estos de Salomón a que te tomen medidas de los pies, te hagan un estudio de la pisada y un montón de cosas. Valían una pasta. O sea, no sale rentable. El Kilian llegó, ¿no? El Kilian llevó de esas. El Kilian llevaba de esas. Que además las estaba probando. Así que. Bueno. Pues eso dice Carles, que yo él corrió con una mochila de esas de cuerda antes de tener una detrás, botando los cordones en los hombros, la bolsa en la espalda, me la crucé y entonces me rozaba el cuello. Eso vale pues como para decir, bueno, voy a tal sitio y en un momento dado corro un momento y luego vuelvo a dejar de correr, ¿no? Algo así. Sí. Pero no para ir corriendo todo el rato. Porque eso te va estrangulando, te va marcando las cuerdas. Claro, eso es muerte. Nunca más. Nunca más, tío. Corre, cuatro, a ver, por eso mismo digo que es muy feo lo que hicieron en Valencia, porque gracias a los populares traen a los élites y sin populares no hay élites. No lo vuelvas a hacer la pregunta. No, no, que no lo vuelvas a hacer. Dice, yo he hecho 221K con riñonera, pero por si acaso. Un soft flash de 250, aunque muchos dirán que es peso. No. Corre, cuatro, aparte piensen que te ponen habituamiento cada 5K y en asfalto lo que necesita es beber nada más. Sí. Si vas fuerte y además que sí, que es verdad que no. Al final una maratón, aunque sea una maratón, no habré una maratón, quizás ser larga, pero sí, con gel, gel y agua. Gel y agua y suficiente, va sobrado. Sí, yo llevo varios orejones. Bueno, ¿por qué no? Llevo algún orejón, sí, ahí en los bolsillos del pantalón o algo, algún orejón iría en algún lado. Ya, yo a veces ya he pensado, digo, aquí te pones una, una, como una muñequera y ahí metes algo, ¿sabes? La muñequera o en algún lado, algún detalle para llevar algo que pese muy poquito. Hombre, te puedes sacar del apuro, eso por supuesto. Claro. Que te ves que te está dando pájara, te metes un orejón y ala, y a correr. Claro, soluciona. Bueno, una vez me apunté a un entreno con Miguel Eras, me apunté a un entreno con Miguel Eras, y el tío nos dijo que él corre con zapatillas de asfalto, que las de trail le molestan. Fue probando una Salomón. Una Salomón, curioso, pero Salomón de asfalto. Porque es una Sonic, la Sonic Pro de Salomón. Porque la Sonic Pro de Salomón sí son de asfalto, pero son muy montañizadas, por así decirlo. Son de asfalto, porque son de asfalto, pero las podrías usar tranquilamente sin ningún problema en trail. Yo me he llegado a llevar una botella en la mano de 300, bueno, una lata de Coca-Cola, en 10K, 330 es una lata de Coca-Cola, en 10K y 21K, para ir bebiendo entre habituamientos. O me quedo alguna que te da el habituamiento, la mayoría las tira, luego te miran raro, quizá no es necesario. ¿Cada cuánto hay que beber? Bueno, va a depender del calor, de la persona. Hombre, si quieres ir regulado, es que claro, es que depende. Yo bebo mucho en pequeños sorbos, o sea, bebo poca cantidad al final, porque me llevo poco, pero yo soy de ir bastante seguido, pegando un sorbito pequeño. Tengo esa costumbre, vamos. Entonces, claro, yo lo haría cada, no sé, 10, 15 minutos, más o menos. Sí, cada 10, 15 minutos es lo suyo. Pero un poquito regulado. Entonces, y yo luego voy repartiendo siempre, como llevo orejones y llevo el pan bimbo, pues voy con eso. Si veo que tal, pues cojo un poquito de pan bimbo, porque veo que era, y a mí es que me va súper bien el pan bimbo, pero me va súper bien, increíble. Yo me he acostumbrado sin nada, sin nada. Me va perfecto, te mantiene el estómago bien, tío. Como no lleva ni mermelada, ni lleva nada, es un poquito, te metes un poquito, y a mí me va súper bien, y voy entre eso, pan bimbo, orejones, y agua isotónica. Y voy cogiendo, es que a veces, digo, me he hecho un poco más de chute y tal, y a lo mejor cojo pan, y ya tocaría agua. Pero digo, no, pero necesito un poco de chute para el tramo que me va de subir, pum, pues pego servo de isotónica. Que luego a lo mejor, yo qué sé, por lo que sea, veo que tengo que limpiar un poco el estómago, pues veo un poco más de agua. Y voy así. Y luego, conforme voy acabando, pues voy vaciando bidones. Y me sobra un poco, por ejemplo, llevaba para un poco más, y luego he hecho menos, pues al último iba, pues apretando, aprieto así, y voy pegando como una fuente, ¿sabes? Voy vaciando. Que la gente, la gente miraba, bueno, este hombre, pero sí, yo voy quitando peso, porque digo, luego llegan unos repechones que tengo al final de casa, y digo, estos me los como yo con lo mínimo. He tirado un trocito de pan que me quedaba, un trocito de pan, cuando estaba pasando por el pueblo, he tirado un trocito, pero ya he mirado, digo que no había nadie, pero es un trozo de pan bimbo sin nada, sin papel, sin nada. Lo he tirado a la hierba, que digo, se lo va a comer la hormiga o un ratoncillo, ¿me entiendes? O sea, que no voy a contaminar nada, ni lo tiro donde moleste a nadie, ni nada. Pero que queda un trocito ahí de pan y digo, este, este no sube conmigo, este, la subida, está ligera, si son 20 gramos, bueno, son los que me ahorro. Y sí, sí, y yo, es como vaciar, porja, antes de llegar, ¿sabes? Sí, 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 vacías todo. Sí, a ver. Bueno, eso decía Cuarre, Cuatro de Ber, dice, Carles, yo creo que todo depende de tu nivel, velocidad y de la temperatura que haces. Sí, yo he hecho medias de asfalto sin beber agua, que es lo más rápida, que es la más rápida que hice, y después otra que hice, mucho más lenta, me eché como cuatro botellas de agua por la cabeza, aparte de ver. Bueno, depende del calor. ¿Qué opináis de hacer una comida al día? Yo lo veo fatal, pero el que le guste, cada uno que haga lo que haga. Yo no lo haría. Sí, yo lo veo fatal por el manejo de energía, hinchazón de estómago. Yo lo veo fatal, pero cada uno que haga lo que... Yo lo que digo, yo no lo haría. Yo sé lo que es estar sin comer seis días, y te lo dice un tío que sí que ha estado sin comer, y una comida al día no es lo suyo. Yo no lo veo. Sí, además hay gente que... Dos, tres. Tres sería lo suyo normal. Luego, pues podrías hacer comidas más pequeñas, cuatro o cinco, ¿vale? Pero mínimo, mínimo, tres comidas. Mínimo, tienes que hacer tres comidas. ¿Qué pasa que si no tú... Tú le metes muchas calorías porque tienes que echar 24 horas con eso. Entonces, claro, tú le metes muchas calorías porque si de hecho, si le echaras de menos, te irías adelgazando. O sea, de alguna manera, si tú estás estable en el peso y tú llevas, por ejemplo, un mes haciendo una comida al día, está claro que tú te comes las que necesita el cuerpo. Porque si tú llevas un mes y pesas lo mismo, es decir, haciendo una comida al día, estás comiendo lo que al final gasta en 24 horas, no lo que gasta en 12. Estás gastando, comiendo, claro, pues si tú tienes que meter, vamos a poner mínimo, 2.000 o 2.500 calorías, vamos a poner. Y eso, casi sin contar, sin entrenar. Pero como tengas que entrenar fuerte, tienes que meterle más porque tienes que vivir más entrenar. Claro. Claro. Entonces vas a tener que meterte 3.000 o 3.500 calorías. Sí, sí. Claro, métete en una sentada 3.500 calorías. Hombre, el estómago a la fuerza, vas a hacer una digestión pesada y está claro que durante ese rato de digestión de las 3.500, está claro que tu cuerpo va a estar apagado. Sí, sí. Va a estar apagado porque está haciendo la digestión. Y luego, conforme vaya faltando, que vayan pasando 20 horas, es decir, está claro que esa comida se te ha tenido que ir a grasa. O sea, tú metes 3.500 y es imposible usarla al momento. Es decir, tienen que pasar por grasa. Entonces, las metes en hidrato. Pongo, al final se convierten en grasa. La estás gastando grasa durante 24 horas, quemando, digamos, pasándolo de grasa otra vez a glucógeno, como se quiera decir, a energía y otra vez vuelves a meter 3.500, la volvemos a pasar a grasa y luego la vuelve otra vez a estar sacando de la grasa de la barriga todo el día. No es lógico. Yo no lo haría. No es lógico. Y luego cuando tengas que entrenar, imagínate, como hoy a mido día y mañana entreno por la mañana, antes de comer, lógicamente, pues vas a tener que tirar todo el rato, bueno, se supone, depende de lo que comas. Con lo que tengas en el cuerpo. Pero claro, o con lo que comas en el habituamiento o de grasa, porque glucógeno muy libre no vas a tener, porque llevas 15 o 18 horas desde que comiste la última vez. Entonces, tu ritmo de entreno va a ser como tirando de grasa, vas a ser como si fueras en plan ultra. No vas a tener un rendimiento vivo, un rendimiento brillante porque estás como corriendo en ayunas. Claro, sí, sí. Estás como corriendo en ayunas. Entonces, el rendimiento no va a ser brillante, no vas a tener energía ahí buena de haber desayunado, por ejemplo. Yo lo veo fatal, pero bueno, cada uno que da lo que quiera. Pero sobre todo para un deportista lo veo fatal. Para un deportista sobre todo. Sí, yo no lo haría. Bueno, que no es adecuado dices tú, yo no lo haría. Vale. Orejón Ángel, si consigues correr a ritmo alto y comiendo eres mi ídolo. A mí se me ocurrió hacer eso, me comí un poco de barrita energética, pero es que no es lo mismo una barrita energética que un orejón. No es lo mismo. Y yo como de medio en medio y a veces de tercio en tercio. O sea, ojo, yo ya voy viendo y te digo que puedes ir a ritmo alto comiéndote en medio orejón. Comiéndote en medio orejón, sí, pero ¿por qué en medio orejón? No es uno. Ni es una barrita y la barrita es muy seca y es diferente. La barrita no es para correr, la barrita es más para ultra grande, para recuperarte, porque tú dices tengo que comer ahora porque me quedan 10 horas de carrera. Bueno, pues yo como ahora para que esto me sirva dentro de un rato y ahí sí. Pero, no, yo te digo, prueba los orejones y ya verás que van bien o los dátiles, lo que te guste. Prueba orejón o dátil y ya verás que no van mal. Tienes que comer pequeñas porciones. Sí, 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 va muy bien. Tanto orejones como dátil. Yo probo a los dos, Iván, te coña. Bueno, corre cuatro veces. Sí, nos dijo que usa salmón porque creo que es quien le sponsoriza, pero de asfalto o de poco taco. Bueno, hay gente que lo hace una comida muy abundante que suele ser la cena. Pues madre mía, todo el día sin comer. Yo la vi al medio día, yo la haría al medio día, ¿eh? Sí. Es más efectivo. Y además, escucha, es que además se la meten en la cena para engorrarlo más. Es lo peor. Claro, claro, claro. O sea, rompe todas las reglas posibles las rompe. O sea, todas las buenas costuras se las carga. Sí, sí. O sea, para mí eso es totalmente erróneo y más si lo haces cenando. O sea, me dijeras que lo haces al mediodía, te diría, bueno, vale, bueno, bien, porque vas a entrenar por la mañana, cargas, haces carga después de entrenar, comes, te abasteces y luego ya descansas, ¿vale? Descansas, vas a dormir. te acuestas con la digestión hecha. guay, ahí más o menos bien, te diría, bueno, va, venga, te lo compro, pero cenando, ni de broma, es que no. Y además el día anterior, claro, estás todo el día con el hambre, todo el día con el hambre. Por eso, no, por decir de hambre, tendrías la mañana. Sí. ¿No? Si tú comes al mediodía, bastante, que en teoría es eso, se supone que en la media tarde no tienes hambre, que la han metido ahí cuatro mil calorías, se supone que en la media tarde no tienes hambre. Entonces, dentro de lo que cabe, solo pasas, a lo mejor, hambre medio día, pero no pasas todo el día, pero no tienes como estar todo el día sin comer, todo el día con hambre, tío. Quita, quita. Tener que entrenar, trabajar, todo con hambre, tío. No, no, quita, quita, que no. Que yo no sirvo para eso. Ya ha pasado mucho, mucha hambre y yo no quiero eso en mi vida más. Bueno, bueno, hay que estructurarlo. A ver, hacer ayunos, si después almorzar, merendar y cenar. Hacer ayunos, si después almorzar, merendar, y cenar. Aquí está del día. Se llama, hay un 94 horas, comer, sobre todo lo hace la gente que hace retos de comida, una comida de 15 a 17 horas, con descanso a la mitad, escucha. Como me pongo yo a hacer retos de comida, me voy a poner a hacer el reto de no comer, a ver quién me supera. Una comida de 15 a 17 horas, con descanso a la mitad, no lo entiendo. Una comida de 15 a 17 horas, no lo entiendo. Ah, bueno, vale. Con descanso a la mitad. ¿Será que comes de 3 a 5? Con descanso a la mitad. Bueno, no lo pillo muy bien. ¿Conocéis el panetón? Sí, lo he visto. sí, bueno, a veces han comprado. Panetón. Compré uno ayer, Ángel, en el Lidl, lo van a poner de oferta, aprovecha, pero es que yo no compro. No solo compro el panetón. Sí, panetón cuando vas a veces a casa, mi mujer también alguna vez ha comprado. A lo mejor va a venir gente a casa y tal, y entonces compro un panetón de eso, y es como un bizcocho así, que lleva pasas dentro. Creo que lleva pasas. Sí, sí. Y sí, es como un bizcocho. A ver, un corredor no podemos comer así, porque estaríamos fuera. Gordos. Tenemos que estar un poco. Pues probaré los orejones, a ver, porque eso lo llevo mal, lo de comer y correr. Están buenísimos, esos serán los panetones, naranja y pasas. Yo lo de una comida 24 horas no lo hago, Iván. Era solo por saber vuestra opinión. Yo también, ah, bueno, ya estamos abajo, yo también lo haría al mediodía, todo el día sin comer, cuando llega a las 2 de la tarde, ya te subes por las paredes. Imagínate que te has metido, 3 horas de entrenar, y a lo mejor, imagínate que ya hace doble sesión, por la mañana 2 horas, de tal, y por la tarde tengo que hacer, imagínate una hora de rodillo dándole a fuego. Muerte. Bueno, bueno, es verdad que la hora de rodillo tendría energía, porque habrías comido, ahí sí, habrías comido, y además, en la bici, puedes estar recién comido, que los pies se mueven. Pero si yo, hay veces que vengo de entrenar, y pueden pasarme dos cosas, o que esté muy hecho mierda, y se me pasan las ganas, y lo único que tengo ganas es de descansar, pero pasa otra cosa. Hay otro tipo de entreno, que es el que hago, que no es entreno de larga duración, sino que es el intenso, el de voy a salir a fuego, pero es una hora y media, dos horas como mucho. Esos entrenos de intensidad, pero cortos, yo cuando vuelvo, no estoy tan hecho mierda, pero tengo un hambre que me comería, tres elefantes enteros. Entonces, hay que ir con cuidado con eso, porque a lo mejor vas, y haces el entreno por la mañana, te entra un hambre bestial, y lo que comes al mediodía, sobrepasa con creces, todo lo que tienes, todo lo que has perdido, o sea, todo lo que has recuperado con ese entreno, o sea, lo que has perdido, lo recuperas comiendo. Además, que puede ser hardcore, porque te puede, te puede entrar un empacho, porque tú tienes tal ansia, de comer, que el cerebro... Seguro que vas a tener una digestión pesada además, va a tener una digestión de, ponerte en el sofá, y estar allí, como ahí la barriga y tal, porque claro, tienes tanta hambre, y tienes que meter tanta cosa, porque sabes que luego ya no comen más, además, porque dices, no voy a comer un poquito, te acostumbra a meter cantidad, porque claro, el que soco una vez, se acostumbra a llenar el estómago grande, y al final el estómago lo haces grande, y también te pide comer más, me refiero que luego a lo mejor pasar, pasar a luego comer comidas pequeñas, no es tan sencillo, pero tu cuerpo se ha hecho, es como la gente que bebe cerveza, y está acostumbrado a meterse un litro de cerveza directo, lo que sea, pues esa gente se acostumbra a tal, y luego ese estómago lo tienes que llenar, para quitarte el hambre. Pues sí. Sí, es complicado. Sí, es complejo. Yo compré ayer un panetón de un kilo, y hoy a mediodía, me lo he acabado. Madre de Dios. Madre mía, pues no sé, yo no como, además, piensa otra cosa, que lo que comes de una cosa, no lo comes de otra. Sí, no es solo que tú digas, he comido tal, sino que has comido tal, que a lo mejor no tiene vitamina, no tiene fibra, no tiene tal, y has dejado de comer una cosa que iría bien, para que tu cuerpo estuviera estable, y ordenado, y bien. Es así, porque no es solo que digas, bueno, pues he quitado, bueno, va, pues hoy como esto y tal, pero comes algo que es pobre alimenticiamente, ¿no? No tiene lo que se le llama un valor nutricional elevado. Claro, claro, no tiene, a lo mejor, dale vitamina, no tiene fibra, no tiene, o unas proteínas, por ejemplo, no tiene, claro, no es solo cambiar por cambiar, pues entonces cogería un sobre, ¿no? O yo qué sé, cogería y diría, bueno, tantas calorías, chocolate mismo, total, tengo que juntar tantas calorías, chocolate, ya está, pero estaría fatal, ¿no? Bueno. Sí, sí. Bueno, pues nada, está súper fino, tío, me alegro que no engordes, pero si tienes 23 años, me imagino poner 23, supongo que tienes 23 años, ya verás, eso cambia, ¿eh? Con los años cambia, sí, sí, ya te digo que sí. Eso cambia, yo estaba, yo con 20, 21 años estaba en 61 kilos, 61 kilicos, ¿sabes? Entonces sí, 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 todo va bien, todo va bien. Ahí todo es gloria. Todo es gloria. No, mira, dice Francis, tengo 20 años, ahí todos, Francis, con 20 años eres un chavalín. Hombre, con 20 años, yo podría ser, yo, mira, yo podría ser tu padre y Ángel podría ser tu abuelo. Sí. Básicamente. Hombre, el abuelo, a ver, no, el abuelo no, no, con 20 años no, no, el abuelo no. El abuelo ya, no, 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 faltarían 10 añillos. 10 añillos, bueno, pero yo o Ángel podríamos ser tus padres, tranquilamente. Padre sí. Sí, sí, yo tengo 38 y tiene 20, pues mira, tenerlo con 18, sí, yo podría ser su padre. Yo, yo podía haberte tenido con 32, imagínate si tenía margen. Ya ves. Podría haberte tenido con 32 y todavía tendrías 20. Ya ves. Imagínate, sí, sí. Bueno, pues claro, pero es eso, eso cambia, hazte la vida, eso cambia, eso cambia, te va a cambiar todo, la velocidad, la pulsación, todo cambia. La velocidad, la pulsación es todo más lento, vamos, todo, te vuelves más lento en todo. Sí. Incluso tu sistema metabólico se ralentiza. Sí. Pero bueno, hasta los 30 más o menos no tiende uno a engordar claramente. O sea, te irás enreciando, hasta los 30 enrecias, pero no grasa, grasa, sino que te haces un poco muscularmente un poco más hecho, ¿no? Más. Sí. Pero hasta los 30 más o menos se dice que, que digamos que el cuerpo es cuando está como más fuerte de forma natural, más o menos como tiene la máxima fuerza. A partir de los 30 empieza la fiesta. Pues sí. Ya ves, te lo digo yo. Cuesta mantenerse, ¿eh? Bueno. Hay que alimentarse bien. Es testiculator. ¿De qué habláis aquí? A lo mejor cuando estoy ya acostumbrado, pero hasta que te acostumbres lo pasas fatal. Ah. Testiculator. ¿Alguien que se llama así? Sí, que ha entrado y... Bueno, ya veremos si es un... No sé. Lo pondremos en observación. Hay que alimentarse bien. No ha dicho nada malo, al revés. Ha dicho algo correcto. Hay que alimentarse bien, chicos. Te ponemos en... en observación. Ojo avizor. Como cuando entra alguien al hospital lo dejaremos en observación 24 horas. Sí, vaya a ser que le salga algo. Un sarpollí o algo. Bueno. Pensad que yo como muy, muy, muy limpio. Sí, pero si nos metes un panetón de eso, de un kilo o tal, tú mismo te estás... O sea, eso no lo haría yo ni borracho. Vale, dice no fumar, ni beber, ni gota de alcohol, ni refrescos. Sí, los refrescos engordan también. Los refrescos te enchan la barriga. Sí, todos los refrescos, cerveza y refrescos, hay que moderarlos bastante. Pero ahora, en Navidad, pues aprovecho para comer cosas que luego en el resto del año no pruebo. Igual. Lo malo es eso de que se ralentiza el metabolismo. Demasiado. Pulsaciones tengo sentado en una silla sobre 39, 40 y de máxima es difícil saberlo, pero las 200 las paso. No por mucho, pero llego, eso sí cuesta mucho. Mira, pulsaciones, sentado, yo suelo tener lo mismo, 39, 40, durmiendo he llegado a 32 y máximas 204 y te saco 18 años de ventaja. O sea, soy 18 años más viejo que tú. O sea, para que veas que si entrenas puedes hacer verdaderas bestialidades y borradas con tu cuerpo. Pero si de verdad entrenas con ganas y le metes traía hasta el infinito y más para allá. Bueno, pues nada, aquí comenta Carles y ya vamos a cerrar solo la una, vamos así a hacer un poco norma y cerramos la una que ya está bastante bien. Ya está bien. Sí. Carles dice, yo tengo 24 francis, 56 con 1,70, pero claro, es que soy jovencitos. Claro, yo creo que ya es muy fino, digo, muy fino. Claro, tú eso coge un tío de 50 años, 45, y te dirá, 1,70 pesos, 50 y tal, y dices, hostia, a ver, hay gente, hay gente que tiene una constitución muy fina y sí, pero no es sencillo. Pensar que cada, conforme pasan los años, vas cogiendo medio kilito más un año, medio kilito más otro año o un kilo cada año y en un momento de los 50 a los 60 te has cogido 5 kilos más como de serie. 50 a los 60, 5 kilos más de serie. Bueno, el metabolismo son los padres. El metabolismo son los padres, sí. Yo no cuento calorías, no, ahora no las cuentas, ya te tocará contarlas, ya te digo yo, ahora no las cuentas porque tienes 20 años, ya te tocará contarlas. Claro, pensar que, si a vosotros lo sabéis, no es que yo coma súper bien y como a tal, pero que, bueno, y el libro también, o sea, nosotros para estar, no fino, bueno, fino a él sí que estaba fino, pero yo tengo que estar, que dices, pero que comes, o sea, como poco realmente, me refiero, para lo que, para lo que gasto también de entreno y tal, realmente como poco, pero con eso me aguanto, o sea, mira, yo me acuerdo hace años en el foro, en el foro de trailrunning.es, ¿vale? Y en ese foro preguntaba una persona, lo dije una vez, preguntaba, con 50 kilómetros a la semana, porque yo todavía se hacía unos 50 y era como que se hacía mucho, 50 kilómetros a la semana y era como que hacía la hostia, porque claro, eran los principios del trailrunning, ¿sabes? Era todo el mundo un poco como, todo el mundo nuevo, ¿no? Nos metíamos en eso y preguntaban, con 50 kilómetros a la semana se puede ganar peso, gente que quería engordar, pero como diciendo, con 50 va a ser imposible ganar, subir de peso, ¿no? Un decir, mantenerse que como que te va a dejar, te quedas muy fino y yo decía, sí que es posible, si tú comes arroz o comes papillas de carga o comes tal, sí que lo puedes hacer. Pues yo ahora os digo, yo puedo hacerme si quiero 150 o 200 a la semana y yo puedo subir de peso. Yo puedo subir de peso, soy capaz de subir de peso, perfectamente. Ya os digo, si yo comiera mal, ya que si subo, que de un día para otro me subo medio kilo, si quiero entrenando 30 o 40 cada día, si quieres, y te subo cada día medio kilo, si hace falta. Cada día si quisiera, ¿por qué? Porque el metabolismo es muy lento ya, es muy lento, entonces, no sé, ¿por qué? No lo sé, pero era así. Bueno, una contar es controlar, mi declive fue a partir de los 25, dice Corre4E. No sé cuántos años tenía. Pues me parece que estaba por mi edad más o menos. Yo no como carne, por ejemplo. Bueno, eso no te pienses, es relativo lo de la carne, porque hay mucha gente vegetariana que coge huevo, coge lácteo y el lácteo engorda también. Sí, el lácteo sí, mucho además. El lácteo engorda, entonces, si es un vegano, vegano, sí que es más difícil que engorde, pero como sea ovo lácteo, como coja queso o coja o nata o tal, que digamos, que está permitido, pero que engorda, se sube. Bueno, a ver, hombre, se supone que si coge más de lo que gasta, engorda, hagas 100, 200, 300. Sí, sí. Claro. 2 más 2 son 4, aquí y en Cuba. Solo alcanzamos más de 200 pulsaciones tres veces en mi vida, pero puedo ir tranquilamente a más de 190. Se trata de entrenar a fuego. Hay entrenos intensos que sí, que se trata de eso, de ponerte la patata a lo que dé. Bueno, no sé vivir contando calorías para no engordar. Bueno, hombre, contando, contando, no, pero, Ángel, a ver si realmente no engordas, a ver si retienes líquidos. No, 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 retener líquido se debería, no se deberían las venas, no, sería diferente. Tú coges un pie mío y da miedo, o sea, las venas que se ven pasando por los, por, ¿sabes? Por, bueno, y a ti te pasará cualquiera, que me refiero que ves todas las venas y si tú retuvieras líquido piensas que tendrías los pies como típico hinchadillo, el pie que da al santo, sí, si las venas. ¿Ves el brazo, no? A mí las venas se me marcan muchísimo, se me marcan todas, las venas de todo el cuerpo. Mira, yo sé cuando estoy fino que ahora no lo estoy porque me veo la vena que viene por aquí, que la veo seguida y aquí no se oculta, porque aquí se oculta normalmente y cuando estoy fino aquí la veo. Se me marcan todas, sí. Y luego en las ingles también me salen como dos venas por los lados de las, como, no en la ire, más arriba, en la zona de la cintura cuando me metes para abajo y ves ahí las venas ahí también y cuando ves eso dices, ahora estoy fino. Ahora estoy fino. Sí, sí, es así, tal cual. Sí. Bueno. Pero más kilómetros de las que hacía antes, no tanto eso. Vale, vale. Yo que eso sí, como que eso. Bueno, en gran fondo, si te hago a una hora quince minutos a 188 pulsaciones, media doscientas, una pulsación de media, pulsaciones máximas doscientas. Bueno, una hora quince se puede apretar, durante una hora quince más o menos se puede estar fuerte. Ya te digo yo que sí puedo apretar. Sí, cuando... Es que para mí una hora quince no es nada. Sí, por eso te digo, una hora quince, por ejemplo, en la ida de una ruta que, bueno, si es en realidad no es mucho, una ruta de tres horas en la parte de ida, que suele ser un poco más subida, puedes estar una hora cuarenta y cinco, por ahí anda, depende de los perfiles, ¿no? Pero una hora cuarenta y cinco como de ida, y luego pues sería como una hora quince de vuelta, ¿no? Porque van más rápido, una hora cuarenta de ida, una hora veinte de vuelta, ¿no? Y sí, hombre, sí que se puede ir fuerte en una hora y pico. Sí, tanto. Bueno, bueno, pues nada, el año pasado hacía entreno en los que he entrenado un buen rato a 190 y de máxima a 203. Este año no he conseguido pasar de las 185 en entrenos similares. No sé si estoy entrenando mejor o me está dando un chungo. Es raro, si tú pasabas o a lo mejor antes me días diferente, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Sí. Porque si tú entras normal de un año para otro no te baja cinco, que va imposible. No. No. No, no, se te mantienen, se mantienen. Sí. No las pierdes. Si yo las mantengo, si yo las llevo manteniendo un montón de años y las mantengo, o sea que no, no pierdes cinco ni de coña en un año. A ver si se ve, no, no se verá. Pero lo que decías de la vena es cierto. Quiero que lo ponga grande. No, espérate, que voy a hacer una cosa. Alexa, baja un 30% la luz. Vale, mejor. Bueno, se te ha aclarado en realidad la cámara ha aclarado, pero bueno. Pero si te fijas, fíjate cómo se marcan las venas de los hombros, del tríceps. Lo que decías tú de la vena. Del bíceps. No, del bíceps, la del bíceps y la de arriba, la del hombro, la del tríceps. Al lado donde pone ASICS. Espera, espera, que te pongo... Espera, ahora, a ver. ¿Ves que sí, se aprecia en el hombro? Sí, 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 ahora te veo, en la del hombro derecho. ¿En la del hombro derecho? En el izquierdo no tanto. Sí, sí. Pero eso es, estando yo, pues justo en 58 kilos. Las venas del antebrazo, las venas del antebrazo, todo, claro, sí, sí. 58 kilos y haciendo pesas. Y ya te digo yo que las venas se te marcan lo que no está escrito. Sí, sí, sí. El hombre venas. Yo una vez entré en un concesionario, en un concesionario, una vez que lo explique una vez, y entré en un concesionario con mi mujer, concesionario SEAT, me parece que era SEAT, en Mollet. Y el chico, no sé por qué, y dice, uy, dice, me da miedo, dice, porque, dice, no sé, coincidía calor o lo que sea, ¿no? Coincidió, y entonces, y dice, me da miedo porque te veo las venas, y claro, representa que no veía a nadie con las venas como así, tan a la vista, diciendo, y dice, hostia, parecen tuberías, o no me acuerdo, dice, parecen tuberías, o no sé qué, o algo así. Y bueno, sí, mi padre también es de muchas venas, entonces también es verdad que lo tengo un poco de mi padre, de mi padre. Es genética también, ¿eh? Sí, sí, da en cuenta. Bueno, pues nada, bueno, pues nada, por fatiga quizá puede que no suban, lo que deberían las acusaciones, eso pasa, pero no te va a pasar, eso te puede pasar un día porque estás cansado, pero otros días podrías subirlas. Sí, eso puede ser, pero otros días subirían, O sea, que eso no, otro día lo verías. Por supuesto. Dice que le has bajado a su Alexa. Sí, claro, porque él también debe de tenerla y ha sido en plan de, me ha escuchado y ha hecho exactamente lo mismo que le he pedido yo a la mía. Hazle una putada, hazle una putada ahí. Toma la canción. No, espérate, ahora ha silenciado la mía. Alexa, buenas noches. ¿Y ahora qué le dirá? ¿Qué le hace? ¿Qué le dice? Se apaga la luz, se apaga todo y a dormir. Ah, ahora ya le he dado al rojo de silenciado. Casi. Ya es sorda, ya es sorda. Hostia, pues eso es jodido, porque, hombre, depende si te corta la corriente, depende cómo te ha configurado la casa, claro. Claro. Supone que no la tienes para que te corte la corriente de general. Eso puedes configurarlo. Yo cuando me levanto, digo, Alexa, buenos días. Y ella automáticamente lo que hace es encenderme la luz, ¿vale? Y leerme las noticias del día. ¿Vale? Y cuando me voy a dormir, lo mismo. Alexa, buenas noches. Y te apaga la luz. Y te desea buenas noches. Porque tienes la luz con Bluetooth de este, ¿no? Es una bombilla, es la bombilla que ya programable que tenía, que va por Wi-Fi y Bluetooth y está enlazada con el Wi-Fi. Entonces, claro, el asistente puede, sin que tú tengas que estar dentro del programa, tú le puedes decir lo que hacer con la bombilla. Y ya está. Y si tuviera unas persianas, igual, unas persianas de estas automáticas, pues también podría subir y bajar la persiana o incluso encender la tele, encender y apagar la tele vía Bluetooth o vía Wi-Fi. O decirle, Alexa, enciende la tele. Enciende la tele. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí. Haberte contado, estaba muy bajo de grasa y no tenía tantas venas a la vista. Bueno. Bueno, pues venga, plegamos la 1 y 13, que se nos va, que se nos va el tiempo. Buenas noches, que mañana tenemos que entrenar. Somos todos corredores y todos a entrenar. Así que... Mañana hay que entrenar todos. Haga mejor tiempo o peor tiempo hay que entrenar. Sí, parece que aquí va a haber unos días que un poco que no va a hacer mucho frío y medio tal. Y digo, mira, ahí da medio pinta. Vamos a ver si podemos. A ver si podemos. A ver si podemos. ¿Vale? Pues venga, encantado, como siempre. Acordaros de que en Fan82 Twitch o en Fan en Shabbat en YouTube, pero bueno, sobre todo ahora estamos ya más en Twitch, Fan82. Pues próximo directo, si todo va bien, jueves, si puedes. Jueves. Ya vemos horarios. Sí, lo que pasa es que el jueves ya va a ser un poco más complicado, pero como el viernes ya es el último día, es como... me da un poquito igual, ¿sabes? Bueno. El último día es muerte y destrucción. Ya. Bueno, pero no hacemos... No hacemos esto. Hacemos uno cortito en tu canal y ya está o lo que sea. Hacemos hasta la... Ya veremos. Ya veremos. Perfecto. Buenas noches. Hasta la próxima. Abrazos. Abrazos. Venga, y fuerza. Hasta luego. Venga, chao. Chao. Gracias.